qué onda gallos cómo están les vengo a dejar un vídeo aquí de una supuesta extorsión verdad este como no tenía ni ver qué hacer porque no fui a trabajar porque estaba feo el clima este tenía un número de teléfono ahí de unos supuestos estafadores de guatemala que llaman a eeuu ofreciéndole a la gente de que se ganaron un carro y 30 mil dólares efectivamente no tenía ni era que cero y me puse a hacer este vídeo y agarrar el número de teléfono llamé y empezamos a hablar blablabla me dio que era uno de los números seleccionados y que me había ganado 30 mil dólares y un carro de información y todo eso entonces yo hice todo el vergueo ahí y ahí lo voy a dejar durante el vídeo la información me piden una remesa de 400 dólares que yo le dije que efectivamente la iba a ser y le mandé incluso hasta la clave que yo falsifique la clave y todo eso hasta un haití yo le puse el nombre de la persona que había dado obviamente no era yo no le di información personal no caigan en eso si les piden cualquier información no caigan nadie en eeuu nadie te regala nada apunte en eso si alguien te llama decir que te ganaste algo tú solo tienes que decir no participen ni mierda y mandalos a la verga ahorita les explico ahí en el vídeo a diversos países países centroamericanos sudamericanos y 50 estados del país de estados unidos de américa verdad si quedando y ingresando lo que es este número la tomo la regalona quedando como calificado ganador lo que es uno de los beneficios gracias a sus llamadas sentantes y sus llamadas salientes y gracias a su línea activa tanto como lo que son directamente entrantes salientes nacionales e internacionales y el buen uso que su persona le aporta la aplicación de whatsapp messenger verdad tanto como lo que son a las redes sociales facebook twitter instagram y diferentes aplicaciones más así fue como tu número ingresado se acaba a participar y tu número quedó calificado ganador al beneficio de 35 mil dólares y una camioneta modelo 2020 ok correctamente tú eres de nacionalidad de estadounidense o de qué país eres tú de qué nacionalidad yo soy de honduras ah tú eres hondureño si correctamente entonces tú el beneficio lo estarías recibiendo en lo que es el país de estados unidos o en el país de honduras pues en estados unidos cuánto tiempo tienes de estar tú viviendo en estados unidos tengo ocho meses ocho meses tú acabas de llegar a estados unidos si perfectamente bueno tú tú posees documentos legales ahí en estados unidos si me acaba de salir tú tienes visa tienes tienes lo que es tu ciudadanía o lo que es directamente tu residencia no son permiso de trabajo ah pero si tienes permiso de trabajo si ok perfectamente bueno entonces déjame indicarte a tu persona que nosotros procedemos a lo que es directamente la entrega lo que es el beneficio ya que tú eliges a través de lo que es el país de estados unidos a que se te haga la entrega ya si en lo que es este bueno únicamente lo que tienes que hacer es enviarle tus datos para poder tramitar la transferencia y en qué banco estarías cobrando tú ahí tenemos lo que es directamente verdad el banco citivan o lo que es directamente verdad los bancos de tu mayor confianza pues sería el banco de américa si tienen acceso banco of américa si correctamente tenemos acceso a cualquier banco internacional también verdad en este caso tú deseas recibir a través de lo que es el banco of américa nosotros te vamos a enviar un documento legalizado a tu nombre verdad para que tú lo veas lo verifiques y tengas el conocimiento de la legalidad de lo que es la premiación de acuerdo de acuerdo ok entonces únicamente tú me tendrías que enviar lo que son tus datos personales ok tu nombre completo por escrito la dirección o puerto marítimo aunque quieres que se entregue lo que es la camioneta y lo que es directamente verdad o fotografía de tu ID pasaporte o visa si tú tienes verdad ok perfecto me lo haces llegar acá por whatsapp por favor pero yo creo que tengo que cortar porque no tengo internet o como le hago usted está en el estado de virginia si correcto en richmond correctamente bueno nosotros en este momento vamos a proceder a lo que es directamente verdad el certificado de la transferencia la cual se está evaluando directamente verdad ok perfecto entonces en este momento voy a aclaritar eso y necesito indicarle también a su persona verdad mi hermano eh eh necesito que esté al pendiente porque en unos veinte minutos o cinco yo le hago llegar el documento ok me lo voy a mandar por whatsapp ok si por whatsapp pero voy a enviar ok ok hermano estamos en contacto y estamos en comunicación ok listo y ya me llegó un mensaje ahí con un certificado de decir Iván este y que hay que hacer ahora bueno en estos momentos yo le confirmo a usted directamente de que usted puede estar viendo que todo está siendo declarado ilegalizado para poder ejecutar la agencia hacia lo que es el país de Estados Unidos verdad ok ¿me escucha? si 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 bueno entonces en estos momentos mi hermano yo únicamente le notifico a su persona y le hago saber que usted tiene conocimiento verdad mi hermano de que todo dinero a pasar de 10 mil dólares en adelante tiene que ser declarado directamente legalizado verdad para que el dinero no sea confiscado o embargado o vinculado con el delito grabado de dinero de narcotráfico o malinversación ok entonces este dinero tiene que ser declarado ilegalizado directamente para que pueda ingresar totalmente a un banco of america y usted pueda recibir la transferencia el día de hoy verdad eh únicamente la declaración y la justificación del ingreso monetario para que se pueda declarar y delegalizar lo que es monto de la transferencia únicamente se debería de realizar un cancelamiento por la declaración y la justificación de dinero ajá lo que es un cancelamiento de 485 dólares ok 485 dólares son los que está cobrando el banco por la transferencia verdad ok si pero tendría yo lo único que podría hacerlo por remesa pero no sé cómo hacerlo no sé cómo no sé la manera que ustedes tienen de hacer el pago bueno yo le estaría indicando cómo se realiza cuenta usted con los 480 dólares si yo los tengo en la tarjeta pero este yo lo único que hago cuando envío dinero no sé es que yo uso aplicación de zoom porque como ahorita también está cayendo nieve y y yo no sé si podría hacerlo así como cancelarlo por una remesa en zoom zoom.com es una aplicación para mandar dinero a los países de México, Honduras, El Salvador así no sé si ustedes trabajan con eso perfectamente voy a verificar directamente mi hermano pero eso directamente va dirigido a un recueta o a una agencia bancaria pues este como yo le mando a los familiares ellos me dan solo el nombre y el número de teléfono y va a un banco o a Electra así mire permítame denme 5 minutos ok voy a verificar en el sistema y yo me comunico con usted nuevamente ok usted me llama o yo le llamo perfecto me mando no tengo pena yo le llamo ok gracias muchas gracias aló estoy verificando directamente verdad ajá es posible tal vez poderse tramitar de esta manera ok sería más factible y más mejor que usted pueda realizarlo a través de lo que es una remesa como usted dice pero dirigiéndose a usted lo que es un lugar a donde hagan lo que es un envío verdad eh lo que pasa no sé cómo hacer porque este yo no puedo salir ahora porque está cayendo nieve y en la aplicación pues yo mando y les puedo mandar la clave que manda ahí eh y ya usted ya le hago una pregunta mire usted ahí no puede hacer directamente un envío eh como una remesa dirigida al banco industrial pero el banco industrial no es de Honduras o si no ese es de Guatemala si se puede mandar a todos los países a cualquier banco este ahí me sale este país perfecto que es lo que le piden a usted ahí nada más el nombre de la persona y el número de teléfono y eh este espereme vamos a ver pide el número de teléfono y el nombre de la persona y la dirección está este dirección no porque creo que cualquier banco lo puede cobrar en cualquier agencia si miren miren averigüese usted ahí mi hermano verifique usted ahí si puede hacer un envío dirigido al banco industrial ok que es el país de Guatemala para ver si se puede pues lo notificamos yo ahorita voy a supervisar acá voy a notificar y voy a ver si se puede mi hermano bueno el lugar donde está la agencia o el municipio no municipio ajá municipio donde van a cobrar el dinero ya ya le entendí vamos a verificar en estos momentos ok le voy a verificar y yo me vuelvo a comunicar con usted ok 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 hermano nos vamos a encontrar ok gracias hermano mire pues acá le hago llegar lo que es el nombre de lo que es directamente la licenciada que está a cargo verdad usted haga lo que es la remesa a nombre de Johanna e Isabel Pineda España a lo que es la dirección Guatemala Guatemala verdad ahí le envíe el número de documento de identidad de lo cual es el DPI de ella eh haga lo que es el envío dirigido al banco aló ajá usted puede hacer lo que es la remesa si al nombre de Johanna Isabel Pineda España verdad si yo ya estaba apuntando aquí los datos porque como el teléfono tengo que hacerlo también porque no tengo otro teléfono ya a la dirección Guatemala Guatemala eh lo que es el envío que vaya dirigido al banco industrial si si aquí me apareció yo estaba revisando ahorita y me apareció Banco Banrural dice Banco Industrial una pregunta ajá y usted no puede hacer lo que es el envío directamente a un número de cuenta eh a cada Banrural y Zaval y Zaval dijo si Zaval un envío a lo que es directamente el nombre de Johanna así como le envíe el nombre por favor mi hermano si ese ya lo tengo ahí en la foto a la dirección Guatemala Guatemala a lo que es dirigido el envío al banco industrial si si banco industrial esperenme un poquito ok no tenga pena industria ajá y ahora eh si al momento de que usted haya efectuado la transferencia usted le confirma la verdad no se si le confirman a usted hasta que le confirma me trae un mensaje me trae un mensaje me trae un mensaje me trae un mensaje cuando cuando yo este ya autorizo el envío entonces la misma aplicación este me da una una clave y también y entonces yo le destaco una foto captura y ahí mismo este ya la puedo yo mandar y solo piden la clave y yo creo que allá allá piden la la identificación y la clave yo creo así lo he mandado yo si correctamente eso es lo que pide ajá entonces este yo le me escucha si me escucho dígame ah yo cuando cuando yo le cuando ya me den la clave yo se la mando por whatsapp y luego yo le marco para ver lo que usted me va a decir las instrucciones o como es si para que usted pase a cobrar el mismo día de hoy verdad que horas tenemos ahí en su en su pero usted dice que no puede salir hoy mi hermano no yo voy a poder salir esta mañana porque aquí cierran a las 5 del banco de américa y son las 4.43 y está nevando y yo no puedo salir ahorita perfecto entonces yo le estaría enviando a usted la fotografía de lo que es la transferencia que se le está realizando a usted al momento de que usted me haga llegar la fotografía de lo que es la transferencia que usted va a realizar si yo mañana voy a poner hasta tal vez como a la tarde porque yo a las 5 salgo a trabajar no no mañana voy a tener que salir como en la hora de almuerzo porque yo tengo que trabajar mañana ok perfecto mi hermano está bien entonces usted en cuanto tiempo cree haber podido evaluar esta transferencia este después de contar la llamada como unos 4 minutos 5 minutos perfecto señor me confirma entonces mi hermano estamos en contacto para yo darle las indicaciones como le va a hacer ok yo le marco cuando yo le mande la clave entonces usted me marca de regreso perfecto estamos en contacto mi hermano ok muchas gracias si este yo le mande ahorita la foto de la clave que me dieron este pero tiene que dar el nombre de que lo envía este freddy con doble de galindo y la clave de la persona que lo envía y luego la identificación de ustedes eso es lo que lo que me diga ajá ah entonces ella tiene que dar su nombre ahí usted le hizo el envío dirigido al banco banco industrial este digamos yo creo que este ahí dicen que la persona cuando llega le preguntan quien envía entonces tiene que dar mi nombre ya ajá entonces le puedo confirmar yo en breves momentos eh si este me confirma este que y cuanto fue el pago que usted hizo 490 le mande porque eran 85 pero no se si le cobran algún cargo en el banco como es otro país verdad bueno voy a verificar en este momento yo 490 490 tiene que decirle si le preguntan cuanto envía este 490 ah ok déjame verificar por favor déjame verificar en el sistema yo le confirmo a mi me cobraron 7 dólares ah ya perfecto déjame verificar mi hermano denme 25 minutos por favor ok ok yo le confirmo mi hermano ok gracias alo eh si mi hermano si dígame eh vea en estos momentos eh lo que es la clave es ahí la que donde aparece una x 72 34 19 18 2 si esa es la clave si esa es la clave ok ok perfectamente entonces eh voy a verificar en estos momentos ya la licenciada esta verificando eso en vez de momento me va a comunicar y me confirma ok ok hermano estoy en contacto con usted nuevamente ok gracias gracias eh lo que es el vehiculo mi estimado a que direccion se le va a estar entregando lo que es el vehiculo o en que cuerpo este póngale la direccion de la casa yo se la mande ahí en la licencia ahí mismo se la pueden enviar si no ustedes me dicen para ir al cogelo a otro lado bueno sería un lugar amplio un lugar seguro verdad mi hermano nos vamos a ver lo que es la entrega del automovil verdad eh bueno entonces sería la direccion de su casa correcto si si sería mejor la direccion de la casa más seguro alo alo espereme si dígame fíjese quien le dice la licenciada que aún no aparece lo que es la transferencia de mano eh eh son 15 minutos de por el sistema a veces se parla un poquito más ah perfecto si porque ha pasado con mis familiares si 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 llámale a la licenciada te espera un rato porque a veces se tarda un poco porque también aquí está un poco lento el internet porque ah nos esta cayendo nieve hay una tormenta ahorita este puede ser que este lento el sistema pero usted esta seguro que la cara está bien así como por ahí hermano porque son 8 o 9 dígitos que aparecen ahí verdad si este eso es lo que yo siempre he hecho para mandar allá porque como yo no vengo a trabajar en horario de banco entonces yo lo hago por medio de la aplicación mi tío acordeico entonces hay que cerrar el notificado como a veces tardan 15 minutos o más bueno bueno si este mire licenciado este cuánto cuánto sacan al día ustedes así haciendo este tipo de videos cuantos cuantos sacan al día haciendo este tipo de estafas cuéntenme así en confianza bueno mi hermano nosotros no estamos jugando con ustedes y estamos cambiando de esta manera verdad yo tampoco pero cuéntenme cuéntenme así en confianza mire y yo no soy galindo este yo no soy yo no le mande nada solo quería ver como le hacían ustedes lo voy a hacer famosos pero cuéntenme así en confianza yo le puedo pasar buenos números de contactos que si caen yo no caigo oye específicamente como le digo verdad mi hermano no me iba a jugar en un día política de nadie verdad hermano este es el nuevo verídico yo si usted está de acuerdo lo pongo y si no hay ningún problema será como decía le digo cuántas personas caen al día cuéntenme cuéntenme si yo no soy yo no soy yo no nací ayer yo soy inteligente ha 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 haaa